¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 está ahí, está ahí. La cara bonita del grupo, él interpreta, él es el que toca el bajo eléctrico y ahí más o menos toca el ukulele, el charango. Aquí a mi derecha está el señor Andrés Garzón, él es el director del grupo, de alguna manera el que impulsa mucho el grupo y la cara, otra de las caras amables. Otra cara bella, más o menos, más o menos. Sobreto las cuerdas, la guitarra y soy la voz libia del grupo La Vuelta. Pues como trayectoria, ¿qué les podemos contar? Pues llevamos algo más de 12 años interpretando música andina, yo creería que más, más de 12 años, pero formados como La Vuelta, 12 años interpretando música andina, latinoamericana, haciendo como ese recorrido, esa búsqueda, esa investigación por la música de Latinoamérica, música de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina y por supuesto de Colombia. Sin embargo, dentro de nuestro discurso siempre planteamos que no nos fijamos mucho en las fronteras, en las divisiones, sino que más bien hacemos la música de nuestro territorio como si fuera música propia, música nuestra. Y en eso vamos, en eso va nuestro recorrido y por supuesto siempre también de la mano de la comunidad, aquí en la localidad de Kennedy, pues hemos participado varios, varios festivales, varios eventos, hemos tratado como siempre de estar cercanos a la comunidad y que conozcan nuestro trabajo, eso hacemos nosotros. Música 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 Música